¿Cómo les va? Bienvenidos. Bueno, esto es Médicos por Naturaleza. Hoy vamos a hablar de los pies. Y en el día que vamos a hablar de los pies, hoy me puse unos zapatos que creo que mis pies están pidiendo ayuda. Bueno, por eso, más que nunca, estaremos hablando de los pies, de cuáles son las principales patologías, de qué tratamientos... ¡Ay, qué horror! ¡No me muestra la pie! Bueno, qué tratamientos posibles hay para los distintos problemas de los pies. Por ejemplo, las infecciones, como por ejemplo los juanetes, como los espolones, que me estoy enterando ahora que existen y que aparentemente son terriblemente dolorosos, estaremos hablando hoy de un programa dedicado entero a los pies. Roberto, ¿cómo te va? Buen día. Pero muy buenos días, Dolores. Muy bien, por suerte. ¿Estás de buen humor? Pero, como siempre. Ah, bueno, impresionante lo tuyo. ¿Siempre de buen humor? Sí, sí, sí. Bueno, Robert, entonces, a ver, contanos, ¿cuáles son nuestros teléfonos? 4-5-3-5-0-7-0-5-4-5-3-5-0-7-0-6 con el 011 para quienes llaman desde el interior. Nuestro mail. Médicos arroba tvpublica.com.ar Y nuestro Facebook. www.tvpublica.com.ar barra facebook médicos. Bueno, recuerden que allí podrán encontrar todos los programas que quieran volver a ver de todo este ciclo que es Médicos por Naturaleza y los pueden compartir con amigos o con familiares o con quienes ustedes quieran, en realidad. Bueno, información en este caso que compartimos que dimos a llamar las pastillas del doctor. Información para compartir. Proyecto Mil Genomas. ¿Por qué se enferma la gente? Descubrieron porque en ciertas personas las patologías son más severas. Utilizaron la fase piloto para identificar diferencias sutiles entre personas en áreas del genoma donde las secuencias de ADN se repiten muchas veces. Infertilidad masculina. La causa más frecuente de la alteración de la fertilidad es el varicocele. El mismo afecta en algún grado a entre un 15 y un 20% de la población general. Bueno, re importante esto. En general da pudor. La gente tarda en ir al urólogo, ¿se va? Exacto. Al urólogo para que le diagnostiquen el varicocele. Pero ¿cuáles son los síntomas como para tener en cuenta, para que la gente sepa, bueno, me puede estar pasando esto? Es importante que consulte porque esto me puede generar a su vez infertilidad. Muchas veces pasa desapercibido y no tiene síntomas, grandes síntomas. Recordemos que el varicocele son varices a nivel del testículo. Y esto produce, recordando que las causas de infertilidad se dividen en varones y mujeres, puede llegar a provocar muchísimas de las causas de infertilidad. Es muy pero muy frecuente, uno lo detecta en general cuando son chicos y cuando son adolescentes. Es obligatorio que nosotros como pediatras lo revisemos y lo busquemos porque necesita un tratamiento. Visiblemente hay algún aspecto... Es como un cordón engrosado. Ok, se inflaman los testículos, no se inflaman, duelen, no duelen. Uno en general lo busca y lo palpa, es un engrosamiento. Pensemos cualquier varice de alguna pierna, o no es lo mismo que se puede llegar a ver... Ahí estamos viendo la imagen. Exacto, eso bueno, ya es la cirugía, ¿no? Pero esas venas dilatadas son las que causan que no haya una buena producción de espermatozoides. Entonces, si tenemos infertilidad, tenemos que estudiar al hombre y a la mujer. 40% son causa del hombre, 40% de la mujer y 20% de ambos. Así que a consultar porque generalmente se le echa la culpa siempre a la mujer y muchas veces es el hombre el que tiene este problema. ¿El varicocele siempre se opera? En general sí, la mayoría se sigue, se hace un seguimiento para ver si no es muy importante, pero si ya va avanzando y el conteo de espermatozoides viene bajando, conviene operarlo. Bueno, yo siempre me llevé física, química y matemática durante toda la secundaria, con lo cual la palabra genoma ya me complica. O sea, me complica psicológicamente, me complica. Es una noticia difícil, es complicado. Bueno, se sabe que las investigaciones y las últimas investigaciones buscan generar el mapa genético. Sí. Para saber bien cómo está formado. Y sabemos que hay pequeñas diferencias, pueden ser muy pero muy sutiles, que hay que buscarlas. Por eso este estudio... Entre una persona y la otra. Exacto, este estudio internacional lo que busca es que en la mayoría de los países se investigue el mapa genético de las distintas personas y lo que se arribó a la conclusión es de que pequeñas, pero muy pequeñas diferencias en el mapa genético hace que, por ejemplo, una persona sea inmune a una determinada enfermedad y otra persona se enferme. Lo mismo que la severidad de esa enfermedad en pacientes que tienen la misma enfermedad. Entonces esto en realidad lo que tiende es buscar poder modificar a futuro esta situación de manera tal de evitar de que este individuo tenga este patrón. Y sumando también el poder hacer un diagnóstico temprano. Si nosotros podemos identificar estas posibles causas de deficiencia genética directamente cuando el bebé está en la panza de la mamá y podemos aplicar una terapia ya sea con vacunas o con alguna otra modificación, podemos evitar una enfermedad grave que puede llegar a ser mortal. Bueno, ¿saben por qué no fui a estudiar medicina? Por física, química y matemática. De verdad te digo, fue una gran frustración. No tengo el cerebro apto para esto. No, bueno, no importa. No, 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 de verdad te digo, es una cosa así como, viste que hay gente, yo creo, dentro del genoma humano debe haber patrones, cabezas, inteligencias aptas para determinadas cosas y inteligencias aptas para personas. Pero biología es linda, era linda, sí. Bueno, en fin, hoy hablamos de los pies, retomamos nuestro tema central, vamos a hablar de las patologías y básicamente fuimos a consultar al doctor Eduardo Cagnacci, que es director de la Escuela de Podología de la Facultad de Medicina. Importantísimo, porque en general no se le da el valor que tiene el podólogo. Cuando hablamos de los pies, uno tiene la sensación de que, bueno, ni idea, voy a una manicura, te hacen los pies, en el caso de las mujeres, hasta los hombres también, que hoy por hoy está muy de moda que los hombres vayan a las peluquerías a hacerse los pies. Y esto puede ser un grave, gravísimo error. Infecciones, malformaciones, para eso existe el podólogo. Las patologías más frecuentes que encontramos serán, en general, por malos apoyos, por malformaciones óseas, por hipotonía de músculos. Y las manifestaciones que se ven son las hiperkeratosis, lo que comúnmente la gente llama callosidades. Otra patología sumamente frecuente y que puede traer consecuencias importantes es la unicocriptosis. Traducida, es la uña encarnada. La gente tiende a cortar las uñas de los pies como si fueran las uñas de las manos, o sea, redondeándolas. Esto genera que el surco de la uña se levante, se cierre y la uña termina clavándose. Si esto fuera en el caso de un diabético, podría llegar hasta una amputación. Una infección en un pie con un paciente que tenga diabetes es sumamente grave. Después, otra patología que se observa sumamente, en forma muy frecuente, perdón, es la micosis. O sea, los hongos, tantos en uñas como en piel. Dos tipos de tratamientos. Entonces, está el tratamiento terapéutico que es el de retirar, el de sacar esta hiperkeratosis, estos celomas, mediante técnicas podológicas, con bisturí, con los elementos que sean necesarios para retirarla. Pero en realidad lo que hay que buscar es la causa. Y compensar esta causa. O sea, que si hay un vencimiento de arco, colocar una plantilla, un soporte, una pelmortesis, que haga que la pisada sea lo más normal posible y estas manifestaciones no aparezcan. Muchas de las patologías que se observan en el pie son provocadas por el calzado inadecuado. Y es difícil luchar contra estas costumbres. Cuando uno le recomienda a una joven de 18, 20 años, que no use un calzado de estas características, la respuesta es siempre la misma. No, yo zapato de vieja no voy a usar. Yo le cambio la respuesta. Le digo, ¿sabés qué te va a pasar? Que de vieja no vas a poder usar zapatos. Bueno, eso sí que es un mal agurio, que de vieja uno no puede usar zapatos. Pero la verdad es que es muy común ver a gente mayor que tiene unas terribles malformaciones en los pies y que está muy limitado en la posibilidad de encontrar un calzado adecuado para poder caminar, para poder desenvolverse. Bueno, después vamos a hablar específicamente de los distintos tipos de patologías. Esos pies que como que crecen, como que se inflamaran. Esos peines enormes que realmente pareciera que no entran en ningún lado. En fin, juanetes. Ya va a haber tiempo para hablar de todo. Pero tenemos que empezar a cuidarnos desde muy chiquitos y saber qué cosas son propicias para un bebé y para un niño para efectivamente no ser nosotros los que estimulamos estas malformaciones. Exactamente. Y la gran pregunta es, ¿le pongo zapatos a mi hijo que está aprendiendo a caminar o no? Es la gran pelea entre dejarlo descalzo, que en teoría tiene mayor sensibilidad, puede captar mejor las distintas deformidades que pueda llegar a tener el suelo. Pero bueno, hay algunas circunstancias que requieren el uso de algún calzado, sobre todo que tenga algún antideslizante. Claro. ¿Cuáles son estos? Cuando el piso es muy duro, está frío o es liso y tenga riesgo de poder patinarse y poder caerse, tenemos que usar, ahora vienen también las medias que tienen antideslizante abajo. Pero no porque les dé mayor equilibrio. No porque les dé... Solamente por una cuestión de seguridad en caso de que haga falso. Exactamente. Si uno tiene un piso que es normal, que no tiene ningún peligro, ni que se pueda cortar, ni pinchar, ni demás, dejarlo descalzo es lo mejor que puede pasar porque va a aprender mucho mejor. Ahora, a la hora de elegir un calzado hay que tener ciertos cuidados y ciertas recomendaciones. Pará, me quiero poner un poquito mala. ¿Deberíamos de prohibir a las mamás que le ponen zapatillas a los bebés recién nacidos? No, no le pasa nada porque... Quería que me aguantes. No, no, pero ¿sabes por qué? Porque es una cosa estética, la verdad que no usan esto. Pero no lo sintieron todos los bebés. No, no, para nada. El tema es que tenemos que no solo medir el largo... ¿Cómo pasar el caso, bebé? Para algo estudié. Me lo contaron. No solo importa el largo. A la hora de comer es malo. Soy malo, sí, sí, sí. El tema del largo y también el ancho. Tenemos que tener un calzado que permita la flexibilidad del pie y que permita realizar movimientos, ¿sí? Porque el bebé, sobre todo a los seis meses, donde tiene mayor flexibilidad, que tiene esa característica de que puede chuparse el pie porque la flexibilidad es mayor... Se lo permite. Exacto. Hay que tener un calzado que permita hacer eso. Otra cosa importante es ver qué tipo de calzado y si tiene alguna tintura especial. Porque si uno no usa algún tipo de media y lo pone directo, puede generar algún tipo de alergia. Lo mismo que las costuras internas, revisar que no tenga una costura que le pueda lastimar, generar alguna empolla. O tal vez la etiqueta conviene recortarla. Así que es muy importante tener eso en cuenta. Y otra cosa importante es el calzado se tiene que comprar en general a la tarde porque el pie es cuando está más hinchado. ¿Sí? Si uno lo compra a la mañana, después se empieza a hinchar y le queda chico. En términos generales, ¿habría que comprar el calzado medio punto más de lo que uno calza siempre para adultos, adolescentes, niños? Bueno, en general sí, es más o menos... No, justo no. Porque ese pie va a ir creciendo. Tiene que darle movilidad sin que se le salga, ¿no? No, pero me retiro al que no crece más, supuestamente. Después del embarazo te aviso, si no estás embarazada todavía, que te crece un número el pie. O sea, si calzabas 37, pasas a calzar 38 directamente. Esto te digo, ¿eh? Está bien, está bien. Eso es científico. Es científico, ¿eh? Van que menesto a las mujeres embarazadas de este programa. Es científico, te lo juro por Dios. Muy bien. Es otro estudio que tenemos que hacer para ver si también los chicos vienen más altos. Bien, el tema es, sí, es importante tener esas precauciones y siempre respetar la movilidad del pie. Claro. Y hay que tener en cuenta que el pie de un bebé que empieza recién a caminar no es una copia exacta, pero a escala, del pie de un adulto. Tiene características propias que hace que muchas veces sea mucho más chiquitito de lo que es el cuerpo. Uno ve por ahí chicos muy grandes que tienen unos pies muy chiquititos. O sea que hay que respetar eso porque está preparado y está aprendiendo a caminar. Por eso la posición de las piernas es más separada para aumentar la base de sustentación. Entonces, todo lo que nosotros podamos ponerle que entorpezca eso va a ser que aprenda a caminar más lentamente y que sea más frecuente el tema de los golpes, las caídas y demás. Por ejemplo, ¿cuándo termina de desarrollarse un pie para poder diagnosticar un pie plano o un pie que está mal formado y que debe ser tratado? Ya vamos a estar hablando con Alejandro de los tratamientos, pero digamos, ¿a qué edad yo debo de prestar atención si efectivamente ese pie se desarrolló bien o no? Más que nada hay que prestar muchísima atención en la edad escolar. Así como uno busca la escoliosis, que es esa curvatura de la columna de forma rutinaria, sobre todo en los adolescentes cuando empiezan a pegar los estirones y los cambios. Bueno, el tema de todas las patologías que pueden aparecer en el pie hay que prestarle extrema atención. Lo que no quiere decir es que haya patologías que pueden tener de recién nacidos. En general son funcionales, después vamos a estar hablando, pero los piecitos hacia adentro son muy pero muy comunes y uno los va revisando y los va controlando y son muy pocos los que necesitan una derivación al traumatólogo infantil. Pero hay que prestarle atención a toda edad, más que nada en el colegio. Hablamos de zapatos especiales, de plantillas y de tratamientos específicos. ¿Cuándo son necesarios? Bueno, justamente en el momento, como decía bien recién, decía Ezequiel, perdón, fundamentalmente en los chicos saber los tiempos. Muchas veces las adaptaciones de los pies son funcionales de acuerdo a cuando el chico empieza a pararse y a caminar. Entonces por ahí una plantilla en un nene que todavía no tiene los arcos establecidos, a veces se usa para ayudar y a veces se espera un tiempito para ver si realmente es necesario o no. Lo que es importante, y vos recién preguntabas en la pregunta anterior, el tema del número, si medio número más, medio número menos. Importantísimo que el calzado que uno use, sea zapato, zapatillo o lo que fuera, se adapte al pie y no que el pie se tenga que adaptar al zapato. Porque ahí es donde empiezan muchos de los problemas. Y fundamentalmente, te miraste tu pie. Fundamentalmente también la actividad que esa persona va a ejercer, si es una persona que va a trabajar parado o caminando. Muchas veces vemos a la gente que trabaja en una oficina y está todo el día sentado con tacos, porque necesita caminar, estar con tacos, bien vestida. Pero por ahí esa persona no es necesaria que llegue a la oficina caminando con los tacos. Esa persona tranquilamente podría tener un par de zapatillas en una bolsa, cuando llega a la oficina se los cambia. Y esto se ve mucho. Se ve en gente que viaja en el subte o en el colectivo. Esto es típico del prolijo de Alejandro, que piensan esas cosas. Porque imagínense, uno sale corriendo, tenés que andar a una oficina con los tacos y... Ya, ya te olvidaste, la zapatilla o lo que fuere. Sí, pero es así. Y muchas veces, ¿sabés lo que se ve? El paciente tiene un diagnóstico de usar plantillas y va a una farmacia a comprar una plantilla. Es muy importante que la plantilla sea elaborada de acuerdo al pie de esa persona. No hay plantillas estándar para todo el mundo. Claro. Y otra cosa a tener en cuenta es que también las plantillas van evolucionando de acuerdo al tratamiento. Con lo cual hay que ir cambiándolas. Y tienen un vencimiento, tienen una vida útil que normalmente son de seis meses. Sí, como son muy caras, hay veces que quedan de por vida. Y también un error muy frecuente que se cree que la plantilla es la resolución del problema. En realidad la plantilla lo que va a dar es un confort al pie, pero no siempre va a ser el tratamiento completo de alguna especificidad o algún problema que ese pie pueda llegar a tener. Entonces, no entender que la plantilla es la solución porque es un paliativo y un confort al pie, pero no va a ser la medida determinante de la solución del problema. Ok. O sea que es algo más complejo. Sí, porque si hay déficit de arcos, uno desde lo kinésico va a trabajar sobre los músculos, sobre los tendones, justamente para tratar de devolver el arco. Si todavía hay tiempo para devolverlo, porque si el pie ya está estructurado de una persona de 30 años, uno no va a recuperar arcos. Pero en un nene chiquitito... ¿Eso podríamos poner como una fecha límite para reestructurar un...? Uno habla de reestructurar uno hasta los 18 o 20 años, que es donde nuestro cuerpo todavía crece, es donde tenemos grandes chances de modificar algo. Ya sea en la columna, como es el que recién hablaba de una escoliosis, ya sea en un pie, siempre y cuando depende la patología. Pero no podemos esperar con una persona de 30 años, 40 años, modificar un arco de un pie desde lo funcional porque va a ser muy difícil. Obviamente. Déjame comentar algo que me llegó el otro día un mail de un chiquito que iba en una escalera mecánica y le quedó enganchado el zapato y tuvo una lesión bastante importante en ese pie que requirió cirugía y demás. Ojo con los chicos, sobre todo los más chiquititos, que tienen los cordones sueltos o que tienen alguna lengüeta, esas que tienen velcro y demás, porque eso sí se puede agarrar y trabar en alguna escalera mecánica. Así que mucho cuidado a la hora de subirlos o si suben solos, porque pueden generar lesiones importantes. Obviamente, especialmente en una escalera mecánica o inclusive en un ascensor automático, ese tipo de cosas son un riesgo. Bueno, en un ratito nada más estaremos conversando con la doctora Marina Carrasco, que es vicepresidenta de Medicina y Cirugía del Pie y de la Pierna. Y hablaremos específicamente de los esfolones, que yo no conocía, que aparentemente son terriblemente dolorosos, y de la facitis plantar. No se vayan, ya venimos. El mosquito pica solo de día. Para evitar el contagio, debemos aplicar más repelente cada dos o tres horas. En bebés menores a dos años, se puede utilizar jugo de limón como repelente y cubrirlos con una tela de tul. El mosquito se reproduce en los charcos de agua estancada y limpia, la que se junta de la lluvia en los patios de las casas. Si tenés animales, tenés que cambiar todos los días el agua de los bebederos y eliminar todos los recipientes vacíos que están en tu patio. Como llantas viejas, territos, floreros, macetas, botellas vacías y todo el recipiente. Para evitar que la lluvia lo llene con agua y que los mosquitos se críen en ella. ¿Sabías qué? La facia plantar es una banda de tejido muy gruesa que conecta el calcáneo a los dedos del pie. Esta banda de tejido es la que crea el arco del pie. Cuando la facia se estira o se usa demasiado, puede resultar inflamada. Cuando esto sucede, puede ser doloroso y hacer más difícil el caminar. A eso se llama facitis plantar. La facia plantar.